Venezuela, felicitaciones a Rubén Limardo y a toda Venezuela. Es la obra de la revolución bolivariana, el esfuerzo sostenido de una política deportiva en el cual nuestros muchachos y muchachas han podido desarrollar a plenitud su talento. Por eso en nombre del comandante presidente Hugo Chávez, quien está retornando desde Brasil hacia Venezuela, esta tarde lo estaremos recibiendo, le damos la más profunda, emocionada y patriótica felicitación a ese joven bolivariano que es Rubén Limardo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la generación de oro! Y bueno, también estamos aquí de celebración, de pláceme, porque hoy vamos a dar apertura a un nuevo tramo de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, otra obra de la revolución bolivariana del comandante presidente Hugo Chávez para la región de Barlovento, para la región mirandina. Me acompañan el general Reverol, me acompaña también el general Benavides, el director de protección civil, los alcaldes, alcaldesa de Barlovento, para darle en nombre del presidente Hugo Chávez apertura a 15 kilómetros, ya los dos ramales de ida y de vuelta entre el distribuidor Las Lapas y el distribuidor Los Velázquez.